Buenos días, Chepe, gracias por la entrevista y aquí informamos por este medio de que la clínica de verano empezamos el día 6 de julio, estamos a la vuelta de la esquina, próximo lunes. Bueno, la ofluencia está un poquito lenta, pero creemos y creemos que la gente venga a llenar el espacio para antes del día 6, o el mismo 6 empiezan a llegar, no es problema, pero ahorita tenemos algunos 60 inscritos, pero vamos para adelante y están cayendo poco a poquito los inscritos. ¿Qué es lo que se requiere para inscribirse? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, la edad mínima son 6 años hasta los 14, 15 se acepta, como niños en la mañana son horarios de las 8, a las 9, a las 10 y a las 11, son 4 horarios con una hora diaria cada niño, de lunes a viernes. ¿Y los requisitos? Los requisitos se tienen que llenar la solicitud de la cédula de inscripción, una fotografía y copia del acta de nacimiento. El costo es de 550 pesos el curso completo, que abarca 4 semanas, para público general, y 380 pesos para el que es hijo del trabajo universitario. ¡Gracias!